hola qué tal chicos de web inglés en casa bienvenidos una vez más a este curso completo de inglés desde cero si es la primera vez que tú estás aquí en este canal pues y te preguntas profe cómo hago para comenzar desde cero cómo hago para arrancar desde el principio yo no sé nada nada de inglés pero quiero aprenderlo desde el puro principio pues es muy sencillo va a ir a google play store y va a descargar esta aplicación de web inglés en casa tunja en el primer comentario de este vídeo le dejo el enlace para que vaya directamente la descargue que va a encontrar en la aplicación va a encontrar estos vídeos en orden con ejercicios grupos de whatsapp salas de chat películas radio podcast contacto directo con nosotros y muchísimo más así que ve al primer comentario y descárgate la aplicación ahora mismo es completamente gratis en clases anteriores que usted puede ver haciendo clic ahí en ese ojito hemos venido hablando del presente continuo de este que está aquí presente continuo en inglés y el día de hoy vamos a hacer una comparativa entre lo que es el presente simple y el presente continuo si usted se ha perdido la serie del presente simple haga clic ahí arriba en ese ojito y míre la para que aprenda perfectamente ese tema bueno presente simple versus presente continuo voy a explicarles el tema haciendo uso pues de mi pantalla voy a activar esto por aquí y vengo acá vamos a trazar aquí rápidamente una línea para hacer la comparación y venimos aquí el presente simple es para hacer oraciones como esta por ejemplo yo como helado yo como helado el domingo yo como helado el domingo mientras que el presente continuo son oraciones como estas yo estoy comiendo yo estoy comiendo helado yo estoy comiendo helado si por un lado el presente simple que es este de aquí es algo que nosotros hacemos normalmente que hacemos con regularidad mientras que el presente continuo es algo que estamos haciendo en este momento en este instante lo estamos haciendo entonces como les digo esto es una rutina o puede ser un hábito yo como helado el domingo es algo que yo hago todos los domingos es una costumbre que tengo es un hábito que tengo mientras que si yo lo estoy haciendo ahora es algo que me apeteció en este instante y lo estoy haciendo como por ejemplo que en este momento tú estás viendo este video lo estás haciendo ahora bien ahora cuando hacemos las oraciones en inglés esta misma oración quedaría así I eat ice cream I eat ice cream on sunday I eat ice cream on sunday I eat ice cream on sunday mientras que por este lado diríamos I am eating ice cream I am eating ice cream si quieres saber mucho más acerca del presente continuo y profundizar en el tema haz clic aquí en este ojito ahora mismo bien ahora hay algo especial muchachos con el presente simple y es cuando hablamos de las terceras personas que por ejemplo decimos she he o it recuerden muchachos que estas son las terceras personas en inglés entonces recuerden que a estas terceras personas se les debe agregar una S al verbo por ejemplo si yo digo que ella come helado yo digo she eats ice cream she eats ice cream entonces se le debe colocar esta S aquí se le debe poner esta S porque estamos hablando de terceras personas she eats ice cream ¿vale? bien ahora aquí en el presente continuo nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el verbo to be por ejemplo si yo digo we are eating ice cream ice cream debemos tener en cuenta el verbo to be si en este caso es am porque es con I aquí con we decimos are y cuando decimos una tercera persona que es he, she o it las terceras personas vamos a decir la palabra is is entonces por ejemplo yo puedo decir eating, eating ice cream ¿vale? por ejemplo he is eating ice cream él está comiendo helado aquí arriba we are nosotros estamos comiendo helado ¿listo? bien les recuerdo muchachos que aquí arriba está toda la explicación a fondo para que ustedes profundicen más acerca de este tema bien entonces muchachos es importante que ustedes tengan presente la diferencia entre el presente simple en inglés y el presente continuo ¿usted sabe qué significa eso de ahí? ¿sabe qué significa? haga clic, hágale, tóquelo, tóquelo y descúbralo, hágale y si no suscríbase a este canal toque la campanita ahora mismo nos vemos en la siguiente lección